Hola amigos, mi nombre es Darly Gavendaño y estoy muy feliz de tenerlo una vez más en nuestro canal Hoy te quiero contar que nos fuimos a conocer la fortaleza del Coyotepe Acompáñanos para que tú también seas parte de esta experiencia Coyotepe Acompáñanos para que tú también seas parte de esta experiencia Para llegar a él puedes tomar un bus que se dirige a Masaya y pedirle que te deje en el kilómetro 28 de carretera Masaya Enfrente a la entrada de la fortaleza del Coyotepe Para llegar a la cima si no vas en vehículo debes caminar alrededor de 2 kilómetros cuesta arriba Al llegar parece un castigo de la época medieval Pero nada tiene que ver con la realeza de sangre azul ya que fue edificado por constructores nicaragüenses Sobre una colina de 300 metros de altura, sobre el nivel del mar Frente a la ciudad de Masaya se levanta la imponente fortaleza del Coyotepe Cuando llegues a la cima debes pagar 20 córdobas por persona Esto te permitirá poder acceder a todas las torres que en sus momentos fueron de vigilancia Y a la cárcel común que era donde encarcelaban Valga la redundancia a los presos comunes o de menor importancia Y a la cárcel común que era el sexo de manera que se le retiraba ¡Poder! ¡Vamos donde no! ¡Vamos donde no! ¡Vamos donde no! ¡Adiós! Fui no me has visto! ¡Vamos donde fin es ese bebé! ¡Vamos! ¡Vamos donde fin es el bebé! ¡Vamos! mirad quedando una linterna o algo asi mi teléfono pero es que se ve un poco oscuro a ver la puta se esta moviendo algo ahí man si vamos ahora si el alien no va a salir ya que odio hombre ahi no, ahi entra no vuelve a dormir tu no te vas viendo mi? mirad esta se me fue la señal si por favor ya que me ha gustado que te vas a ir 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!